Yo vengo a hablar de la trayectoria histórica de las políticas culturales. Investigar es necesario para en realidad mirar en la perspectiva de los largos alientos, de los tiempos largos, como hablan los historiadores, de cómo las políticas culturales, así no se llamara en una época con ese nombre, pero eran políticas culturales tácitas. Y las políticas culturales explícitas, nombre que sobre todo se populariza a partir de los años 70, se van desarrollando y qué de eso ha continuado, qué proyecciones ha tenido y qué de esa memoria se puede incorporar también a las nuevas formaciones políticas culturales. La cultura cada vez se estatuye como fundamento de la construcción de localidades, de región, de país y más ahora en la perspectiva de los retos que nos plantea la cultura mundial. O sea que las políticas culturales es un tema de interés no sólo de los sectores públicos, sino de los sectores comunitarios y de ahí que se transformen también en políticas públicas, que es supremamente interesante y también ha entrado al campo de los estudios académicos. ¡Gracias!